Lectura del libro de la sabiduría. Lectura del libro de la sabiduría. Los que confían en él comprenderán la verdad. Los fieles a su amor seguirán a su lado, porque quiere a sus devotos, se apiada de ellos y mira por sus elegidos. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Me guía por el sendero justo por el honor de su nombre. Me guía por el sendero justo por el honor de su nombre. El Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes praderas me hace recostar. Me conduce hacia fuentes tranquilas y repara mis fuerzas. Me guía por el sendero justo por el honor de su nombre. Me guía por el sendero justo por el honor de su nombre. Aunque camine por cañadas oscuras, nada temo, porque tú vas conmigo. Tu barra y tu callado me sosiegan. Me guía por el sendero justo por el honor de su nombre. Preparas una mesa ante mí, en frente de mis enemigos. Me unges la cabeza con perfume y mi cáliz rebosa. Me guía por el sendero justo por el honor de su nombre. Tu bondad y tu misericordia me acompañan todos los días de mi vida. Y habitaré en la casa del Señor por años sin término. Me guía por el sendero justo por el honor de su nombre. Aleluya, 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 Aleluya. Si morimos con Cristo, también viviremos con Él. Si perseveramos hasta el final, también reinaremos con Él. Aleluya, Aleluya, Aleluya. Aleluya, 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 Aleluya. Aleluya, Aleluya. Que no pierda nada de lo que me dio, sino que lo resucite en el último día. Esta es la voluntad de mi Padre, que todo el que ve al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna. Y yo lo resucitaré en el último día. Verbum Domini. Hoy, usamos el color violeta en conmemoración de todos los difuntos de la Orden Seráfica. Oramos por las almas en el purgatorio, por aquellos en especial el día de hoy que pertenecen a la familia franciscana, incluyendo nuestros benefactores y familiares y amigos de la Orden. Y aquellos que rogan por nosotros, nosotros rogamos por ellos el día de hoy. En esta vida, oramos por ello de forma especial en el purgatorio. La doctrina del purgatorio es parte de la tradición de la iglesia. En el Catecismo lo vemos, en algunas partes del Evangelio, el Apocalipsis habla del hecho de que nada impuro debe ingresar al cielo. Nada impuro, por supuesto, puede entrar jamás al cielo. La primera carta a los Corintios 3.11. Si alguien edifica sobre los cimientos con oro, plata, piedras preciosas, la obra del hombre se manifieste. Pero será divulgado en un día, pues el fuego pondrá a prueba lo que cada uno ha hecho. El día del juicio final. Un tiempo de purificación. Necesitamos esa purificación antes de entrar al cielo. Todos sabemos, todos tenemos la experiencia de que el pecado nos esclaviza, nos ata a más pecado y nos hunde más en el pecado. Nos esclaviza a este mundo caído, a un amor propio, malsano, al egoísmo, en lugar de un amor enfocado en Dios como hemos de tener. Y esto hace falta ser purificado en nosotros. Cuando pecamos, tenemos un apego más grande y no queremos vivir de esa forma en el cielo. Queremos ser purificados. Tenemos la oportunidad en esta vida de completar esa purificación. Pero de lo contrario, gracias al Señor tenemos el purgatorio. Es una doctrina que ofrece gran consuelo para mí. Los siete pecados mortales de la soberbia, codicia, ira, pereza, envidia, gula, lujuria, pueden estar muy arraigadas en nosotros. Y puede ser una lucha vencerlas con la gracia de Dios. Y tenemos que aumentar en fe, esperanza y amor que nos apegan a Dios y deshacernos de esos vicios que nos apegan a nosotros mismos o al maligno. Peor aún, el catecismo, hablando del purgatorio, dice que todos los que mueren en la gracia de Dios y amistad, pero aún imperfectamente purificados, están asegurados su salvación eterna. Pero después de la muerte pasan por purificación, de manera que puedan alcanzar la santidad necesaria para alcanzar las alegrías del cielo. Si morimos en la gracia santificante, iremos quizá directamente al cielo, o si no primero, al purgatorio. Me encanta la escena en el Antiguo Testamento, cuando José está guiando al pueblo a la Tierra Santa, y recibe instrucción de pintar los diez mandamientos en las rocas cuando están cruzando el Jordán para entrar a la Tierra Santa. Esos mandamientos les han sido dados, y tienen que cumplirlos para tomar posesión de la tierra, para poder disfrutar esta tierra que está llena de miel y leche. Así que para poder disfrutar la felicidad celestial, la visión beatífica, tenemos que ser purificados. El sufrimiento en el purgatorio es por la separación con Dios, de no tener la comunión plena con Dios, ese anhelo. No es lo mismo que el sufrimiento de los condenados, los tormentos en el infierno. Pero en estas lecturas de hoy, escuchamos de un gran consuelo, el libro de sabiduría, y esto nos habla de esta vida, que las almas de los justos están en las manos de Dios. Y esto no habla directamente de la vida después de la muerte, sino de las tribulaciones que sufren las almas en esta vida. Pero cuando, una vez que estén en la otra vida, estarán con Dios para toda la eternidad, y ningún tormento los podrá tocar. Nos habla de la recompensa de los justos. Dios encontró a los más humildes dignos de sí mismo, las tribulaciones de esta vida, las cruces que tenemos. Este libro de sabiduría del Antiguo Testamento es prefiguración de la cruz de Cristo, mediante la cual Él nos salva y en la cual compartimos. Las buenas nuevas es que sirve para purificarnos, para hacernos santos. La sabiduría dice, porque la gracia y la misericordia están con sus santos, y su cuidado está con sus elegidos. Y en San Juan, capítulo 6, donde nos ofrece la hermosa enseñanza sobre la Eucaristía, antes de hablar de esa parte, dice, el pasaje que tenemos el día de hoy, dice, nadie que viene a mí, rechazaré. Él habla del Padre, que llama hacia sí a todos los que lo buscan, y Él nadie rechazará. He venido a hacer la voluntad de aquel que me vio. No, no he de perder nada de lo que Él me ha dado. Las almas de los justos están en las manos de Dios. Tenemos a Jesús, el Hijo de Dios, la encarnación, quien ha venido a salvarnos. Y si nos unimos a Él, a través de la fe, y si nos entregamos a Él, Él no nos perderá. Nada puede alejarnos de ese abrazo de Él. Y luego, el último renglón de hoy, dice, la voluntad de mi Padre es que todos los que miran al Hijo y creen en Él tendrá vida eterna, y lo resucitaré en el último día. Mirar al Señor y creer en Él. Tendremos vida eterna. Y esto es lo que compartimos con nuestros hermanos protestantes, la fe en Jesucristo, la fe de que Él es nuestro Salvador, de que hemos sido salvados del pecado y la muerte, por lo que Él ha hecho por nosotros. Luego nos enseña el Hijo de la Eucaristía, que perfecciona esa fe y nos lleva a comunión con Él de una forma increíble, a través de una vida sacramental, para que tengamos la fortaleza de ese pan del cielo, para alimentarnos. De manera que ese sacrificio mismo de Él, el sacrificio y resurrección del Señor, nos es representado en cada misa, ese evento salvífico al cual podemos sacudir y participar en cada Eucaristía, mediante la cual somos salvados. Los sacramentos nos adentran más en el misterio de Cristo, pero hemos de enfocar los sacramentos con fe y compartimos esa fe con nuestros hermanos protestantes. Pensamos en el poder del Hijo de Dios, lo que Él ha hecho por nosotros al morir y resucitar. Es mayor que cualquier poder sobre la tierra, o cualquier poder angelical, los ángeles caídos no pueden vencer a Dios. Eso es lo que Él ha hecho por nuestra salvación. es suficiente, basta. Tenemos esa gracia necesaria para ser purificados, para ser santificados. Así que en la tierra tenemos la oportunidad de vivir por esta fe, de aceptar la cruz para nuestra purificación. Estos son pasajes que ofrecen consuelo, no menos que el Salmo responsorial de hoy, y el Salmo 23, nada más el primer renglón, el Señor es mi pastor, nada me faltará. Hace falta mencionar esa frase en oración a lo largo del día, el Señor es mi pastor, nada me falta. cuando dirigimos ese deseo a otras cosas aparte de Dios, nos separados de Dios, nos metemos en problemas, nos puede llevar al pecado y a pegos malsanos. Pero el buen pastor está cerca a nosotros, él nos guía y no quedaremos insatisfechos si tenemos fe en él y mantenemos la mirada en él, manteniendo la mirada en el Señor durante las tribulaciones, acudiendo a él en las tribulaciones, y entonces podemos crecer. Eso es lo esencial que tenemos que hacer. No buscar descanso en otra parte, ni salir escapando, sino buscar a Dios en las dificultades que tengamos. Pasar tiempo en oración con él, dándonos cuenta que él provee por nosotros, que él verdaderamente provee por nuestras necesidades. Él es el que realmente tiene que ser primero, el que tiene que ser satisfecho, el que necesita paz, el que nos da la paz para encarar diferentes desafíos. El Señor es mi pastor, nada me faltará. No nos da de faltar nada en esta vida si el Señor es mi pastor, si lo hago mi pastor, si me someto a su guía, y eso lo hago a través de la fe y la vida sacramental, acudiendo a él en oración durante las tribulaciones y dificultades de la vida. Gracias. 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 Gracias.